Le das tu amor al campo, poniendo la semilla Cuidando el alimento que hace florecer la vida Le das tu amor al mundo, luchando día tras día Llenando cada plato para esta gran familia Quiero que sepas que tus manos Hacen vibrar todo el planeta Siembra la tierra con cariño Le das al pueblo el milagro de estar vivo Siembra justicia con cariño Que tu cosecha es la riqueza de esta tierra Y esta tierra es tu herencia y tu raíz Quiero que sepas que tus manos Hacen vibrar todo el planeta Siembra la tierra con cariño Le das al pueblo el milagro de estar vivo Siembra justicia con cariño Que tu cosecha es la riqueza de esta tierra Siembra la tierra con cariño Le das al pueblo el milagro de estar vivo Y siembra justicia con cariño Que tu cosecha es la riqueza de esta tierra Y esta tierra es tu herencia y tu raíz ¡Gracias! Gracias.